Vamos a hablar de nuestra gente, los inmigrantes indocumentados, pues son uno de los grupos más afectados en esta pandemia. Cuentan con pocos recursos para protegerse del COVID-19 y además, lamentablemente, muchos de ellos se han quedado sin trabajo. Nuestra compañera Vilma Tarazona, corresponsal del noticiero Univisión, fíjense, logró entrar a un campamento secreto de familias indocumentadas y conoció de cerca cómo están pasando todos ellos la cuarentena. Y ella está aquí con nosotros, con una historia increíble. Bienvenida, Vilma, ¿cómo estás? Gracias, Carlita. Muy bien. Bueno, te cuento que, como dices tú, en esta época de pandemia, pues hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero la población, digámoslo así, indocumentada todavía más porque son aquellos que no reciben ayuda del gobierno, no tienen seguro médico. Entonces, cuando llegamos a este campamento secreto que sabíamos que existía, finalmente pudimos dar con él. Y vemos, nos encontramos con un grupo de 40 inmigrantes indocumentados, entre ellos 17 menores de edad y que no tenían nada. Es decir, yo decía, ellos qué van a comer esta noche, los papás ya se habían quedado sin trabajo y no tenían ninguna ayuda. Y decían, si nosotros nos enfermamos, no podemos ir al hospital porque no tenemos seguro médico. Y el peligro es que como viven tan juntos, si uno se enferma y le da el virus, se va a propagar rápidamente. Entonces, nos dolió muchísimo ver tanta necesidad. La historia sale al aire y después de que sale al aire fue increíble. La cantidad, la solidaridad de la gente empezaron a llamar. Un grupo de amigas maravilloso que tengo me dijeron cómo podemos ayudar. Mi esposo me dijo cómo podemos ayudar. Yo les dije, bueno, ellos necesitan comida en este momento, trabajo no les podemos dar. Pero el problema es que en esta época de pandemia el reto es hacerle llegar la ayuda. Porque ellos no tienen automóvil, no tienen cómo movilizarse a ir a buscar una ayuda en las iglesias donde hay. Entonces, dijimos, pues bueno, empezaron a llegar. Mi casa parecía un sitio de acopio. Mercados por correo que mandaba la gente. Yo no tenía ni idea quién es porque fue tanta gente. Y entonces dijimos, el reto es llevarla. Entonces, mi esposo me dice, pues vamos contigo. Y mi hijo de 15 años, Eduardo, me dice, mami, yo también voy. Le dije, ¿están seguros? Sí, 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 nos protegemos todos, guantes, máscaras y demás. Y una amiga también maravillosa nos acompañó. Llevamos dos camionetas repletas de comida. Le llevamos máscaras también de tela para que ellos se pudieran proteger. Y en ese campamento, la primera vez que fui, encontré a una pequeñita que estaba llorando, desconsolada de seis años. Y esta vez la vi y le dije, Elma, ¿cómo estás? Me dice, muy bien. ¿Y tú? Y me dijo que estaba feliz. Ayer llevamos la ayuda y de verdad que fue muy lindo ver. Yo creo que la idea era poderles llevar comida para que les alcance por lo menos para unas tres semanas. Y lo impresionante, Carlita, es que no habíamos terminado de llegar de repartir esta ayuda cuando ya hay gente que me ha llamado y van a empezar otra vez a llevar más mercados. ¿Podemos seguir ayudando? Claro que sí. Danos tu página para poder buscar información. Porque yo creo que este es el momento que Dios nos está dando, esta oportunidad de estar más unidos que nunca, de servir. ¿A dónde podemos buscarla? Yo creo que si me buscan en las redes sociales, en Instagram, arroba Vilma Tarazona, y ahí me mandan mensajes. Y yo feliz de, porque esta es una comunidad que necesita muchísima ayuda. Y lo que yo te digo, esta comunidad refleja a muchísimas comunidades en todo el país que están pasando necesidad, que no existen para el gobierno, que están desprotegidos, que no van a recibir ninguna ayuda, que se están quedando sin trabajo, que no pueden decir, no tengo trabajo y voy a aplicar al desempleo. O sea, es muy duro. Y ver a estos niños, de verdad, o sea, con hambre. Cuando nosotros tenemos un plato de comida caliente todos los días, llegamos a nuestra casa. Este es el momento de compartir las bendiciones, Vilma. Y sabes que uno se pone a pensar que quizá para nosotros, que nuestra labor es decirles, quédate en casa, porque es lo que nos indican las autoridades. Pero hay mucha gente que no puede quedarse en casa, que tiene que salir a trabajar para llevar un pan a su mesa. Y este es el momento en el que, así como tú, le podemos decir, quédate en casa, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te llevo el alimento para que estés tranquilo y que te quedes en casa. Gracias por esa historia. Gracias, Felita. Felicito y ojalá que sirvas de inspiración para que mucha más gente se una a ayudar a quien más lo necesita. Así que cuentas con la familia Despierta América. Maravilloso, Carlita. Entonces les voy a estar pidiendo la ayuda. Claro que sí. Aquí estamos todos unidos en esto y todos unidos salimos de esto. Gracias, Vilma.